El de Latitude 5480 que hoy vamos a ver bien equipado con un procesador de 4 núcleos y una GPU dedicada ofreciendo una combinación única y potente en un portátil de 14 pulgadas dirigido al mundo empresarial A diferencia de los modelos más premium, los portátiles empresariales suelen tener una construcción menos dedicada y más robusta y el 5480 no es la excepción, sin embargo es completamente competente y seguro como portátil moderno de 14 pulgadas Este equipo ofrece una variedad de configuraciones que incluyen procesadores desde la séptima generación de Intel almacenamiento interno en formato M.2 y distintas capacidades y tipos de pantalla Además cuenta con una variedad de opciones gráficas incluidas la NVIDIA GeForce 930 MX de forma opcional y múltiples opciones de conectividad La batería varía según las necesidades del usuario y el portátil tiene un precio inicial de 1,6 kg Aunque su diseño no destaca especialmente y el trackpack podría mejorar, este modelo destila una actitud bastante seria Aunque no lo describiría al 5480 como un portátil especialmente atractivo, prioriza por así decir el pragmatismo extremo Está construido para un uso práctico y de larga durabilidad y en ese sentido cumple totalmente con su propósito El portátil en sí nos remonta un poco a la época en la que los portátiles eran mucho más gruesos y mucho más robustos Construido a partir de polímeros plásticos resistentes con un acabado completamente mate en negro Cuenta con bastantes puertos Abrir la pantalla requiere de ambas manos Y la doble bisagra metálica que permite que la pantalla se abra hasta 180 grados Como podéis ver, está bastante guay Está diseñada para durar mucho, mucho tiempo La bisagra es bastante rígida, pero es lo esperado de un portátil robusto Su pantalla antirreflejo es bastante decente, no voy a decir perfecta, pero decente El display Full HD Mate IPS es realmente bueno El texto es nítido y gracias al diseño de antirreflejo es fácil de leer Especialmente considerando el tamaño de la pantalla La precisión del color no es tan exacta como en portátiles de alta gama, pero tampoco es mala La pantalla Full HD alcanza un 69% del perfil sRGB y solo un 57% de Adobe RGB Al usarlo principalmente para escribir, trabajar con Microsoft Office y navegar por la web No hemos tenido problemas con la pantalla La temperatura era un poco fría, pero en general creo que esta pantalla es la adecuada, por así decir, para este tipo de portátil Otra de las cosas que molan mucho de este portátil es su teclado de estilo chicle Esos detalles como las teclas ligeramente hundidas y la red de iluminación en azul Hacen que escribir en él sea un verdadero placer No obstante, si hay algo en lo que mejorar es el trackpad Aunque cumple con su función, se siente como si él hubiera podido hacer algo más Sobre todo en este aspecto Y si hablamos de su cámara, tiene una frontal de 720 que junto a Windows Hello ofrece imágenes nítidas Aunque puede que notes cierto grano en ambientes con poca luz En cuanto al tema del sonido, aquí me ha sorprendido para bien A pesar de su posición, que no es tan ideal Los altavoces sorprenden con su claridad y volumen Y en el corazón de este equipo, su batería y rendimiento son mejores de lo que te puedes esperar Con múltiples opciones de batería y un procesador potente Te aseguras horas de trabajo sin interrupciones Y una performance en general que no te va a dejar Sobre todo colgado cuando necesites un poco ese push de potencia Ahora hablemos tanto del calor como del ruido El 5480 se comporta de forma correcta Incluso con ese potente procesador que hay bajo el capó Rara vez vas a escuchar los ventiladores ruir durante esos trabajos cotidianos Y el calor en su mayoría se concentra en la parte baja trasera Pero sin llegar a ser incómodo al tacto En situaciones de estrés intensivo para la GPU La parte superior del equipo apenas alcanza los 39 grados Mientras que la parte inferior donde se encuentra la CPU no supera los 61 Y ya para ir terminando y haciendo un poco de rewind Realmente no es el portátil más emocionante que vas a ver Pero precisamente es en eso el encanto de un portátil de negocio Construido como esos dispositivos más clásicos que aparecen hechos para resistirlo todo Este de latitudes da la sensación de ser bastante indestructible Dejando a un lado la estética Este pequeño brilla por su rendimiento Posee una pantalla bastante decente Un buen teclado y una batería duradera Y una generosa selección de puertos sin necesidad de adaptadores externos El punto débil, el trackpad Funciona bien, pero siento que de él puede ofrecer algo mejor No es un punto para descartarla Pero sería interesante que mejoraran ese tipo de cosas para los siguientes modelos Aún así, con un ratón lo solucionan Así que nada más amigos Espero que os haya molado el vídeo Cualquier cosa, cualquier pregunta Por aquí abajo en los comentarios Pues nos podéis encontrar Y si os ha molado, pues like, subscribe Y el enlace para la compra de Infocomputer Aquí debajo lo podéis encontrar también Nos vemos más pronto que tarde Hasta luego